Viajamos a Río de Janeiro junto a Renault para conocer no solo el nuevo Cardian, sino también de qué se trata el International Game Plan de la marca del rombo para 2027. Como parte del plan estratégico Renault-lution, el mismo consiste en una inversión de 3.000 millones de euros hasta esa fecha para lanzar 8 nuevos modelos fuera de Europa, siendo Cardian el primero de ellos. Renault también se propuso como meta comercializar hasta 2027 un vehículo en la versión híbrida o eléctrica por cada tres vendidos fuera de Europa. Esta ofensiva estará basada en dos plataformas que van a agregar valor para los clientes y permitir que la marca sea más competitiva. Por otro lado, se presentó en exclusivo el denominado Niagara Concept, que anticipa la futura generación de vehículos del rombo de producción en serie fuera de Europa con todo el ADN Renault. Gracias a su fuerte personalidad, líneas exuberantes y modernas, este prototipo refleja el nuevo lenguaje de diseño basado en la nueva plataforma modular del grupo. La parrilla frontal está esculpida como si fuera un mineral con un efecto único en 3D, las letras que forman el nombre Renault tienen una terminación en estilo pixel art, totalmente inspirado en la cultura pop y la insignia luminosa en forma de cejas, es vibrante, expresiva y definitivamente tecnológica. Ostenta todas las referencias más características del mundo de las pickups, con el potencial para las condiciones de circulación más extremas y presenta un camuflaje inspirado en las líneas y en las formas del logo de la marca. Aprovechando el viaje, visitamos el recién inaugurado centro de diseño de la fábrica de Curitiba y charlamos con Daniel Nozaki, director de diseño para LATAM, que nos recibió con todas las novedades. Bueno, para llegar a este centro, para hacernos acá toda la idea para tener un lugar de LATAM que pueda desenvolver los autos para LATAM con el gusto del cliente latinoamericano, pero también con esta expertise de los profesionales de LATAM, participar de competiciones, dibujar autos para todo el mundo. Tenemos acá toda una estructura nueva que nos permite ser completamente autónomos desde el principio, la genés, el concepto de alto, pasando por todo el desarrollo, los dibujos, de la realidad virtual, los 3D, hasta la maqueta y el lanzamiento de los vehículos. La integración principal es el centro de diseño en Francia, porque es el estudio central. Entonces, la creación de la identidad del ADN de diseño Renault es creada en el central con apoyo de los centros satélites. Cuando ha creado este ADN, tenemos que nos inspirar y seguir, por supuesto, esta identidad para ser una Renault, una identidad global. Este es un vehículo que es un manifiesto de lo que puede vir, es una expresión de diseño del ADN futuro, un estudio de diseño para el futuro. ¿Cuál límite que esta plataforma puede llegar? La persona de Niaga, como intenté explicar un poco en los dibujos que llamamos concept art, realmente el público que gusta mucho de las actividades outdoor, la aventura, la naturaleza, que realmente tiene ese espíritu joven para las aventuras y que no puede mirar cualquier límite para donde vas. Entonces, es un vehículo extremo, que tú puedes ir a cualquier lugar. Estoy con el sentimiento de ir a la playa o para la naturaleza, no importa. Es un vehículo para realmente explorar todo. Cuando hablamos de libertad, este es un buen ejemplo de por qué no hay rombro y hay la escrita. Es una idea un poco baseada en pop art, que es un ADN Renault también, pop, inspiración, la llamamos Renault Pixel, Pixel Art, inspirado en los videogames del pasado y todo, es que trajo algo, una modernidad y al mismo tiempo un orgullo, poder decir, de la marca. Porque el segmento pick-up es aceptable, en realidad es valoroso por quedar el nombre de la marca más que el rombro, por veces. Entonces, este es el tipo de libertad que es muy interesante. Bueno, es muy interesante. Gracias por ver el video.